Hey que tal mis queridos velocistas fanáticos de Dross y del terror, bienvenidos a un nuevo video. En este mes de octubre y con motivo de Halloween, creo que a la mayor parte de nosotros nos gusta pasar nuestro tiempo haciendo cosas que tengan que ver con el género del terror o con todas estas historias oscuras que maneja Octubre. Ya sea en películas, en series de televisión, en videojuegos, en libros y por supuesto en cómics. Y aunque si existen historias de cómics dedicadas totalmente a este género del terror, también nuestros queridos superhéroes de Marvel y DC Comics han tenido historias bastante oscuras e inclusive aterradoras. Así que en este video nos encargaremos de repasar algunas de estas historias, tanto de Marvel como DC Comics. Así que sin más por el momento yo soy Big Spider y bienvenidos a... Las 7 historias más aterradoras de los cómics. Ah, perdón, 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 me equivoqué de canal. Comencemos. Lo que estás a punto de ver no es un top. No, ya en serio, la numeración no tiene ninguna importancia puesto que todas estas historias son increíbles, son fascinantes, así que no puedo decidirme por cuál es la mejor, cuál es la peor, así que aclarado esto podemos comenzar. La araña hombre. No, no es araña hombre, esta araña hombre. Gracias a las páginas de Age of Spider-Verse, conocimos esta tétrica versión de Peter Park, quien al igual que el resto de sus versiones fue mordido por una araña radioactiva. Pero en lugar de obtener todos sus míticos poderes, se convirtió en una araña gigante que come gente. Esta versión del personaje, aunque pasó sin pena ni gloria, ya que fue asesinado por Morlu muy rápidamente, sin duda tiene bastante potencial para una historia independiente. Y aunque dudo que veamos un live action, porque de verdad esta historia es bastante macabra, lo más parecido es la película La Tierra contra la Araña del 2001, que tiene una historia bastante similar. De hecho, podría decirse que tiene su propia versión del hombre araña, y debo decirles que esta película de niño me causó grandes traumas y muchas pesadillas. De hecho, me acuerdo de la película y me da un... Y mejor pasemos a lo siguiente. Batman Damn. Sin duda Batman tiene grandes historias perturbadoras, y una de las más recientes y de hecho una de las más polémicas es esta. Con una ilustración un tanto realista y cruda de la mano de Lee Bermejo, nos presenta a un Batman más violento de lo normal, tratando de resolver el misterio que rodea a la extraña muerte del Joker. Porque sí, en esta historia el Joker ha muerto. Con ayuda de John Constantine, el vigilante tratará de descubrir quién mató al príncipe del crimen, y también tratará de descubrir qué son estos extraños sueños que tiene. Ambientada en un universo alterno del que todos conocemos mucho más crudo, esta historia es una de las más oscuras y fascinantes que tiene el hombre murciélago. Ideal para leer en estas fechas. Spider-Man. La última cacería de Kraven. Siguiendo con las historias del arácnido, tenemos este gran cómic. Considerado por muchos el mejor de Spidey, nos presenta al personaje de Kraven el Cazador, que en un ataque de furia y locura hará hasta lo imposible por cumplir su objetivo, matar a Spider-Man. Siempre es bueno darle un gran trasfondo a los villanos, y más si se trata de uno que no tiene tanta popularidad a comparación de villanos como el Duende Verde o Venom. Además, el hecho de ver al héroe más famoso de Marvel enterrado vivo en esta icónica portada, sin duda causa una sensación extraña. Justice League. The Dark Side War. The Flash. El final de los nuevos 52 fue marcado por la guerra de Dark Side y su pelea contra el Antimonitor. Todos los miembros de la Justice League fueron convertidos en dioses, y uno de los mejores sin duda fue Black Racer, quien toma a Flash como su huésped y lo convierte en el dios de la muerte. Lo mejor de esta historia es ver cómo Barry Allen lucha por mantener el control y rechazar este gran poder. Sin embargo, la muerte necesita mantener un equilibrio. Así que Barry acepta su destino, convirtiéndose así en uno de los personajes más poderosos y más veloces de todo DC Comics. Bien dicen que en cada crisis un Flash se debe sacrificar, y en esta no fue la excepción. Marvel Zombies. Si de terror hablamos, los zombies son un ícono en este género, y en Marvel lo sabía. Ambientado en un universo alterno, esta franquicia, como su nombre lo dice, nos introduce un peligroso virus que convierte a los míticos personajes de Marvel, héroes y villanos, en brutales zombies. Mientras algunos luchan por sobrevivir, otros luchan para comer. Hay mucha variedad de historias, y aunque fueron bajando su nivel con el pasar del tiempo, ya son considerados un clásico en la casa de las ideas. Black Snipe. Ya hablamos de lo increíble que es ver a héroes convertidos en zombies, pero esta historia lleva este concepto a otro nivel. Escrita por Jeff Jones, es la continuación de Green Lantern Revert y la Guerra de los Siniestros Corpos, y la antecesora de la historia El Día Más Brillante. Esta historia nos pone en un mundo donde héroes como Batman o Aquaman están muertos. Mientras tanto, una nueva amenaza condena el universo. Los Linternas Negras están resucitando a héroes y villanos muertos y corrompiéndolos con el fin de traer una nueva era de oscuridad al universo, por lo que Hal Jordan y el resto de las Linternas Verde deberán unirse a las demás corporaciones y al resto de los héroes sobrevivientes de DC, para así evitar que Necron acabe sumergiendo el universo en la noche más oscura. Esta historia es de las mejores que ha escrito Jeff Jones. El ver a la Lía de la Justicia convertida en Black Lanterns, el papel fundamental que tiene Flash en esta historia, y el hecho de ver a todos los Lantern Corps uniendo fuerzas, es simplemente épico. Esta es una de las mejores historias de Green Lantern y de DC Comics en general. Si quieres una gran historia de superhéroes con toques terroríficos para este octubre, te recomiendo totalmente Green Lantern Black's Night, la noche más oscura. Si el video te gustó, por favor, compártelo con tus amigos, dale like y suscríbete al canal. Ah, perdón, 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 sigo confundido. Pero no, ya en serio, suscríbanse. Si les gusta este contenido, por favor, no se van a arrepentir. No olvides seguirme en mis redes sociales, Big Spider en Instagram y Facebook, donde subo fotos bastante aterradoras, digo, 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 fotos, noticias y videos de las películas, las series de Marvel, de DC, de Star Wars, las noticias de todas estas cosas que tanto nos gustan. Como les dije chicos, estas historias son bastante increíbles y van acorde a este mes de octubre, así que si tienen la oportunidad de leerlas, ya sea en línea o físicas, les recomiendo que lo hagan totalmente, ya que se van a pasar un muy buen rato. Se los asegura su amigo Big Spider. Como ya saben, estamos en el mes de octubre y seguimos con este especial de videos con temáticas de terror o de Halloween. Tengo varias ideas preparadas para los siguientes días, las siguientes semanas, que espero les gusten mucho y, uff, el video del 31 de octubre, espero que les encante. Por lo pronto me despido, yo soy Big Spider y muchas gracias por vernos. Nos vemos pronto. Bye.